En el siguiente vídeo se ejemplifica el uso de modelos analógicos dentro de un proceso formativo dirigido a futuros maestros de educación primaria en torno al tema correspondiente al dominio del sistema sol-tierra. El docente en la propuesta juega un papel importante. Como se ha podido observar, durante el proceso se suceden distintas actividades que permitan que existan pequeños avances. Se trata así de un proceso lento y gradual, con objeto de hacer evolucionar de manera sucesiva los modelos de los alumnos adoptando como referente el modelo de la ciencia escolar. Hay que indicar que cada grupo tiene su propio ritmo de aprendizaje, su propio itinerario de progresión, dado que existen muchos aspectos a considerar como las hipótesis que plantean los estudiantes, las interacciones y contrastes de información que realizan entre ellos, los propios modelos intuitivos que poseen o los nuevos problemas que surjan tras diseñar las experiencias o contrastar su hipótesis con datos ofrecidos de la realidad. Esta cuestión es un aspecto fundamental a considerar de cara a la propia planificación de las distintas actividades, ya que aunque el objeto sea explicitar los modelos que presentan los estudiantes sobre el tema a trabajar y hacerlos evolucionar hacia modelos más científicos, el cómo puede variar en función de los aspectos comentados anteriormente. Por ello, el profesor debe disponer de un abanico de posibles actividades, recursos, preguntas, etc., de manera que pueda ayudar a materializar las ideas de los alumnos en modelos concretos, a representar gráficamente las modelizaciones construidas, a utilizar modelos a escala y a proponer nuevos problemas e interrogantes. Otro aspecto a tener en cuenta por parte del profesor es conocer cuáles son los modelos explicativos predominantes presentes en los estudiantes sobre el tópico que se quiere trabajar. En el caso de los movimientos relativos del sol-tierra y las estaciones, existe mucha documentación al respecto. Un trabajo realizado por Navarrete en 1998 señala que el modelo que suelen manejar los estudiantes para explicar la sucesión de las estaciones es la distancia relativa entre la tierra y el sol, en el sentido de mayor cercanía del foco calorífico en verano y mayor alejamiento en invierno, quedando la primavera y el otoño en posiciones intermedias. Es lo que denomina este autor como la metáfora de la estufa. Se trata así de un concepto que se denomina de carácter estructurante, en tanto en cuanto todas las explicaciones que ofrecen respecto a las estaciones están condicionadas explícitas o implícitamente a ellas. Se trata así de un obstáculo epistemológico a tener en cuenta y que es necesario superar para poder evolucionar en la construcción de un modelo coherente. La propuesta que se ejemplifica se organiza en base a revisar el modelo que presentan los estudiantes respecto a la forma de la órbita terrestre, muy ligada a la concepción anterior, ya que los alumnos suelen dibujar una helice muy excéntrica con el sol muy descentrado, coherente además con un modelo escolar fuertemente arraigado. Los alumnos en la propuesta presentan un papel activo y participativo y son ellos los que deben expresar sus hipótesis y comprobarlas a través del diseño experimental y la construcción de un modelo a escala. El trabajar en grupo ofrece la posibilidad de confrontar otras ideas, otros modelos, argumentar y explicar e incluso llegar a acuerdos para representar los modelos. En el paso 1 el docente comienza con el planteamiento de un problema respecto a la definición del ICE. Los estudiantes ofrecen sus hipótesis respecto al problema planteado, buscan la información del propio concepto y contrastan con el concepto de circunferencia. En función de su respuesta al problema surgen otros nuevos a los que deben dar solución. Para ello, el docente les facilita los datos de las distancias reales entre la Tierra y el Sol y se les invita a los estudiantes que construyan una helice a escala con esos datos. El modelo que se les ofrece supone para la mayoría de los estudiantes un conflicto cognitivo debido a que choca con su modelo inicial de órbita de la Tierra como una helice muy excéntrica. Al observar que existe muy poca diferencia entre los dos focos de la helice y prácticamente la órbita de la Tierra se aproxima más a una circunferencia, lo que implica en cierto modo cuestionar también su modelo inicial en el que la distancia entre el Sol y la Tierra es el principal factor que influye en la sucesión de las estaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los modelos tienen sus limitaciones y en este sentido la presente propuesta tiene una finalidad concreta como es la de cuestionar el modelo inicial sobre la órbita terrestre. Atendiendo además a diversos trabajos e investigaciones sobre las características de los modelos intuitivos que manejan los estudiantes por su persistencia o coherencia interna probablemente sea necesario utilizar otras propuestas para continuar avanzando hacia un modelo más científico abordando otros aspectos como la posición de la Tierra a lo largo de su trayectoria o la inclinación de los rayos solares. En el desarrollo de la propuesta, la propia estrategia de modelización permite a los estudiantes activar ciertas habilidades manipulativas y destrezas cognitivas. Habilidades relacionadas con el ciclo de investigación, cómo plantear problemas o analizar resultados, los estudiantes desarrollan además su visión espacial, el cálculo de escalas, proporciones, manejo de unidades, diseño gráfico, entre otros. Sin embargo, esto en muchos casos se convierte al mismo tiempo en un obstáculo y en ciertas dificultades en el aprendizaje que deben ser consideradas y abordadas por el docente. Finalmente, señalar una cuestión importante y es el uso de instrumentos que acompañan a la actividad, como es el caso del portafolio de grupo, el cual funciona a modo de diario de clase. En él los alumnos deben registrar todas sus ideas, dibujos, hipótesis, discusiones, dudas, etcétera, que se planten en torno a lo que se están trabajando. Es básico complementar la propuesta con instrumentos que permitan evaluar y analizar, tanto al docente como a los alumnos, el propio proceso y la evolución de los modelos. Esperamos que estas orientaciones les resulten interesantes y de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!